La idea es presentarles las distintas líneas de financiamiento que nosotros tenemos disponibles para los pequeños y medianos productores. Yo tengo una virtud, una nomás, que tengo varios puestos de trabajo. Entonces, a veces pongo la bordo de Presidenta de la Fundación Banco de Córdoba, a veces me pongo la bordo de Presidenta de la Agencia de Córdoba de Playa. Lo que sí, eso me permite ver cuál es la cantidad de instrumentos crediticios que hoy tiene disponible la provincia de Córdoba. Y eso está bueno porque frente a determinadas inquietudes, como fue el día que nos sentamos a trabajar con el Intendente, lo bueno fue que él fue planteando problemas y fuimos buscando dentro de estos distintos menús que uno tiene y que maneja, cuáles son las posibilidades de una respuesta. Por supuesto, como bien dijo el Ministro, quizás no todas se ajusten a las necesidades o los apuros de ustedes, pero está de más que se puede ir trabajando y mejorando y el menú es bastante amplio y generoso, creo que para ciertos productores seguramente les va a interesar.